Hola amigos, aquí Flor de Aliza. Quiero tomar unos minutos para compartir contigo consejos para correr un ensayo de manera eficaz. Esta información es para ti. El tiempo, los errores, las experiencias, otros modelos, la exposición, otros líderes de adoración nos han expuesto a nosotros a aprender de cómo ocurrir de una mejor manera nuestros ensayos. Quiero compartir contigo algunas de estas tácticas que nos funcionan. Antes de tú llegar al ensayo, necesitas saber qué es lo que vas a ensayar. Estamos hablando de organizarte en cuestión de ideas de qué es lo que va a ocurrir en el ensayo porque entendemos que como líder de adoración tienes que tener un sistema de cómo comunicarte con el grupo antes de que ocurra el ensayo para dejarles saber qué es lo que va a ocurrir en la semana. Nosotros utilizamos el sistema de Planning Center, que es una plataforma digital en donde nos mantienen conectados a todos los integrantes del grupo de adoración para saber cuáles son las canciones que vamos a ensayar. De esa manera también todos se mantienen comunicados en cuestión de las canciones, el estilo de la canción, las letras. Conéctate con la gente, valora el tiempo que cada uno de los integrantes ha tomado para estar en ese ensayo, reconoce el valor que cada uno de los integrantes tiene. Es muy importante poner ese elemento humano en donde estamos reconociendo que cada uno de los integrantes tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios afanes, nuestras propias preocupaciones, pero todos tenemos una misma intención de adorar a Dios y de agradarle con nuestros talentos y yo creo que es muy importante tomar un tiempo. Esto no debe ser mucho durante el ensayo para reconocerles y conectar con ellos. Discuta tus expectativas para el ensayo. Antes de poder hacer cualquier cosa, déjale saber a tu grupo de adoración qué es lo que va a estar ocurriendo durante el ensayo. Divide tu ensayo en dos partes. Que la primera parte sea para que el ministerio se divida en subgrupos, el grupo de los músicos y el grupo de las voces. Nosotros en nuestro caso utilizamos esa primera hora de nuestro ensayo para que los músicos ensayen aparte y las voces se vayan en un cuarto también a ensayar aparte y de esa manera cada uno de los pequeños grupos que ya has formado de esa primera parte de tu ensayo tiene la oportunidad de enfocarse en su área y en las partes que tienen lagunas que necesitan aclarar dudas para que entonces cuando se unan los músicos con la voz el ensayo grupal pueda fluir un poco mejor. Mi recomendación es que comiences a ensayar con una canción que sea conocida, una canción familiar para ellos. Una vez hayan calentado con una canción familiar o una canción conocida, entonces es momento de moverte a las siguientes canciones, así que puedes continuar el resto del ensayo con las canciones dependiendo del nivel de dificultad. Si tuvieses alguna canción nueva que montar con las voces y con la banda, mi recomendación es que la dejes para el final para que entonces el grupo esté más cómodo con lo que está ocurriendo en el ensayo y estén con todas las energías para entonces poder ensayar una canción nueva. Entonces es momento de llegar a tu segunda parte del ensayo en donde ambos van a estar ensayando juntos. Esto es lo que nosotros llamamos el rundown. ¿Qué ocurre en esta segunda parte? Se supone que todo fluye un poco mejor porque ya las voces se supone que hayan aclarado sus dudas, de igual forma también la banda, y por consiguiente entonces todo debe fluir. Bien amigos, eso es todo por este momento. Espero que alguno de estos consejos los puedas aplicar en tu ministerio de adoración y que me dejes saber eventualmente si te funcionaron o si tienes algún otro que a ti te funcione que quisieras compartir conmigo. Perfecto. No hay una sola forma de hacer las cosas bien, hay distintas formas de hacerlas bien. Así que comparte, comparte esta información también con otros. Recuerda suscribirte a las redes sociales para que puedas seguirme, puedas seguir todos los otros consejos que voy a estar en donde eventualmente y todas las cosas nuevas que voy a traer para ustedes. Así que muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!